Si no me equivoco, los que produjeron esta nueva película que interpretás con Sandra Bullock es el mismo equipo de Argo, ¿no es cierto? Exacto. Que ganó, se alzó con el Oscar. George Clooney. Claro. ¿Y cómo el director? ¿Sentiste que había afinidad desde el principio? Porque a veces dicen los actores que no siempre... Yo pensé que me iba a votar. ¿De verdad? Sí, porque llegué al set y había una escena en la que Joaquín de Almeida estaba desnudo en una fuente y yo tenía que ir y sacarlo. Jucho, te toca con Almeida del mundo. El primer día. Y me dijeron, no te metas a la fuente. Y había seguridad. Tú sabes cómo exageran en Hollywood. Y dice, acción, David. Y lo primero que yo hago es irme a la fuente. ¿Pero por qué no habías entendido? No, lo que pasa es que cuando uno actúa... Te metiste en el papel. Tienes que seguir tus instintos. Y yo sentía que mi personaje no iba a pararse con un señor que está enfermo en plena fuente y decir, ven, ven, te ayudo. No era saltar, entrar y sacarlo. De alguna forma, le dije, está mal escrito el guión. ¿Pero quién se cree este boliviano para decirme cómo tiene que estar el guión? Claro. Y ahí empezó mi relación con David. ¿Pero cómo quedó la secuencia? No, la verdad que ha sido increíble. La experiencia ha sido hermosa. No digo, ¿te metiste en la fuente o no? Finalmente. Sí. Claro. Y así quedó la escena. Así quedó la escena. Un drama total. Sí, sí, sí. Al día siguiente fui a la escena con Sandra y me dijo, hey, I heard you got in the fountain. Te metiste en la fuentecita, ¿eh? Ay, me gustó. Contame. Es horrible venir a hablar de tu carrera y te pregunten sobre otra persona. Pero me voy a permitir como que terminó el show y te pregunto así, a nivel chisme. Sandra, ¿buena onda o no? O así, o yo soy estrella de Hollywood, importante, hablamos en el plató y después no me hables más. ¿Cómo eras? No, es espectacular. Es una persona muy real, muy sencilla, muy conectada con los demás para tener la vida que ella tiene. Porque trancaban aeropuertos cuando estábamos grabando la película, calles, avenidas, constantemente la están mirando. Es un poco metafísica. Sí. Controla el pensamiento, siempre polarizando de lo negativo a lo positivo. Es hermoso. Es excelente. Es hermoso. Pero también tiene su personalidad, ¿no? Es hermoso.